Polémica señores, polémica en el partido Cinco iguales, cinco iguales Buenas noches amigos y suscriptores de este canal Se va el encuentro Comando Junior versus Filemón Comando Junior acompañado por Malatrasa y Culito Filemón acompañado por Tornillo y Arrey Hoy nos encontramos en la cancha del Mellizo En la ciudad de La Maná Partido por apuestas, 500 dólares Altura de la red, 2.85 altura de la red Al bate, Malatrasa Alza Tornillo Topa Comando Junior Alza Malatrasa Alza Topa señores Alza Culito Buena bola Punto Cambio Uno iguales Uno iguales Bate Uno recibe uno Al bate Malatrasa Alza Pega 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 Filemón Cambio Fuerte pegada Filemón Señores Bate Uno recibe uno Cambio Alza Topa Punto Uno al cero Arriba Comando Dos a uno Dos al uno Arriba Comando Junior Bate Dos recibe uno Topa Alza Malatrasa Tres al uno Se aflojó Tornillo Bate Tres Recibe uno El bate Bate Mala Trasa Alza 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 Pega Señores Pega Filemón Uno al tres Bate Tres Topa Alza Punto Dos al tres Bate Dos recibe tres Cambio 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 Tres al dos Ah señores Cuatro al dos Además Atrás Bate Bate dos Recibe cuatro Cambio 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 Alza Malatrasa Mala Bola Tres Al cuatro Mala Bola Mala Bate tres, recibe cuatro Alza tornillo No vale Iguales al cuatro Cuatro iguales No vale, dicen Esa es más limpia que la otra Y le pita Esa es más limpia que la otra Y le pita Bate cuatro, recibe cuatro Cambio Cuatro iguales, cuatro iguales Cambio, cambio, cuatro iguales Aprieta, pocha, aprieta Alza rey Buena bola Bate cuatro, recibe cuatro Buena bola Buena bola Bate cuatro No ya no Ya no Cooper ¡Suscríbete al canal! Alba, te culito. Alza. Alba, te la ley. Alza. Cambio. Cambio, cambio, señores, cambio. Cambio, cambio. Cambio, cambio. Cambio, cambio, cambio. Oración sea, calamidad. Muy bien. García. Cuatro iguales Mala bola, cambio, cuatro iguales Bate cuatro, recibe cuatro Bate cuatro, recibe cuatro, recibe ocho Buena bola, cojena Hora, cojena marcha tornillo mando de red 5 a 4 por primera vez pone en ventaja Philemon bate 5 recibe 4 y va a darle mala bola cambio y va a darle ¡Gracias! 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 Cambio y cambio bate cuatro recibe cinco Estados Unidos ¡Pirito! Chequea, chequea Chequeo Filemón Si te parece al lado ¿Verdad? Sí Si te puso un rulador Si digital Cambio Iguales al Cinco Cinco iguales Polémica señores Polémica en el partido Cinco iguales Cinco iguales Problema con la última bola Están cantando Pasadas No sé, esto Esto siempre pasa en Esto siempre pasa En las canchas de Coaboli Siempre hay polémica Siempre hay polémica señores Están callados los ánimos Van cinco iguales Cinco iguales Un error puede costar Puede costar el encuentro Bueno, se reanuda el encuentro Alza tornillo Mano en rex Seis al Cinco Seis al Cinco Mano en rex Le pide Le pide más servicio Filemón A tornillo Al bate mal atrás Alza Cambio Cambio Al bate al ley Alza No vale No vale No vale Seis iguales Seis iguales Seis iguales Seis iguales Se está reivindicando el juez Bate seis Recibe seis Alza mala traza Topa Topa Alza ley Topa No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Se queda Se queda Se queda Cambio señores Se queda Filemón Se iguales Se iguales Se queda Se queda Filemón Bate seis Recibe seis Al bate al ley Alza Topa Alza ley Topa Alza Punto Siete Alce Remonta Filemón Bate siete Recibe seis Alza mala traza Topa Alza No vale Cambio Se Alza 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 Alzarle, cambio Cambio Está perdiendo la cabeza, atornillo Bate 7, recibe 6 Topa Alza Buena bola, señores 8 8 al 6 Bate 8, recibe 6, señores Al bate al ley, bate 8, recibe 6 Topa, mal tornillo Cambio Bate 6, recibe 8 Se queda con Mando Junior, cambio Al bate al ley Cambio, cambio Cambio Mala bola Siete al 8 Mala bola, bate 7, recibe 8 Alzarle Cambio, cambio Cambio, cambio, señores Cambio Bate 7, recibe 8 Vamos a ver qué pasa Parece que se tironeó Filemon Algo pasó Parece que se tironeó Vamos a ver si sigue jugando O O termine el partido O termine el partido Vamos a ver si A ver si da media plata Parece que va a pagar Filemon No te olvides de suscribirte a nuestro canal Ecua Volley Otacel Dale like y comenta Para más contenido Dale like y comenta Dale like y comenta Deja tu comentario No te olvides de suscribirte a nuestro canal No te olvides de suscribirte a nuestro canal No te olvides de suscribirte a nuestro canal